Y el concejal de Arauca, Freddy Socadagüí, asegura que la negligencia fue de la mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca por no enviar el documento a tiempo a la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Por eso se aplazó el debate. Por negligencia de la mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca, se tuvo que aplazar el debate de control especial a la empresa de aseo de Arauca, EMAR. El Consejo no hizo llegar a tiempo el documento a la entidad. La mesa directiva, en cabeza del presidente, no envió el documento como debía ser el día viernes, se erradicó ante EMAR el día lunes y ya las fechas no nos alcanzaban. Yo no puedo ser responsable de hacer una citación a un control especial y que le llegue un documento tarde para que el señor de EMAR de pronto venga y se escuse aquí a decir que las fechas o los tiempos no le alcanzaban. Según el concejal Freddy Socadagüí, la negligencia es de la mesa directiva del Consejo de Arauca, más no de él. Totalmente. Yo cumplí y fui responsable en el momento de hacerla, de sacar las cuentas y que las fechas nos correspondieran para poder darle a la comunidad tranquilidad, para que el señor gerente de ENSERPA, de EMAR, pudiera asistir sin excusas. Y cuando llego el lunes al Consejo Municipal, me encuentro con que no haya sido erradicado, la citación de control especial que se le hizo a la empresa de EMAR, es por eso que tomé la decisión de retirarla y hacerla como una responsabilidad para el martes 28 de agosto, con su cuestionario y con toda su responsabilidad sobre todo. La citación especial a EMAR era para el único tema del contrato entre EMAR y ENSERPA. Era una citación a control especial para el tema estricto del contrato de concesión con ENSERPA y el tema de las basuras. Esa era la única pregunta que había, cómo se encontraba el contrato de concesión con la empresa ENSERPA y el tema de las basuras. La ley exige que tiene que ser cinco días antes de la fecha estipulada para el debate. Lo que pasa es que los días no daban, tenía que ser cinco días hábiles con anterioridad a habersele entregado a la empresa EMAR. Se le entregó cuatro días por irresponsabilidad de la mesa directiva, entonces yo tenía que curarme en salud en que no vinieran aquí a decir que los días no les alcanzaban, que las cosas no estaban bien hechas. El concejal de Arauca le pidió excusa a la comunidad por el aplazamiento del debate de la empresa de aseo de Arauca EMAR. Inicialmente pedí la excusa en nombre del Consejo Municipal, yo creo que yo siempre he sido muy responsable en todas las citaciones e invitaciones que he hecho en el Consejo Municipal. Realmente pedí la excusa a la comunidad porque las cosas en la corporación no se dieron como yo las quería inicialmente, pero decirles que seguimos trabajando, que vamos a hacer las cosas contra tal responsabilidad. Por eso se dejó y se citó para el martes 28 para que los tiempos no alcanzaran y para que si alguno u otro concejal tenía una pregunta para hacer en el cuestionario, la lograron hacer. El debate de control especial de la empresa de aseo de Mar se prolongó para el próximo 28 de agosto del presente año.